Por esa obsesión no estamos actuando como debe actuar un parlamento y quitamos, quita aquí, quita allá, sin previamente evaluar. Bueno, esta es una primera discusión y vamos a la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico y allí se debatirá y tendremos que aplicar lo que establece la Constitución que por cierto me llama mucho la atención que a la exposición de motivos del proyecto de ley anterior se dice de la Constitución Nacional, bueno los amigos de la Comisión de Finanzas si están más convencidos porque ellos hablan de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela entonces pareciera que hay enfoques distintos, unos que creen en la Constitución Nacional del 61 todavía y los que hay dicho aquí que aceptan la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela entonces sigue retomando que bueno, nosotros vamos a hacer nuestras observaciones artículo por artículo allá en la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico pero debemos dejar claro que toda la intencionalidad de la reforma es para restarle la autonomía al Banco Central que por demás está siendo sometida a consideración a nivel mundial a los teóricos de la economía que le encanta tanto a esa bancada, a los que son y no son economistas de la independencia del Banco Central y entonces tú ves todo el articulado aquí vas a depender de las decisiones del Parlamento Nacional bueno, si estamos hablando de independencia hagámoslo o discutamos y establezcamos cuáles deben ser los términos de este proyecto de ley nosotros no vamos a aprobar en primera discusión pero vamos a dar el debate artículo por artículo y vamos a demostrar cuál es la intencionalidad y las pre... que hay que... de esta reforma esto... gracias señor diputado Sanguito tiene la palabra el señor diputado Omar Barbosa lo último, lo último puede hacer uso de la tribuna de oradores tú me trajiste acá afuera lo llamabas yo miraba yo te veía ¿dónde está? con la alta mira gracias